Mambo Goña La güey de Winnie que arrebata Yo no fumo y lo enrole La güey de Winnie que arrebata Yo no fumo y lo enrole En los coros de mujeres nunca falta un maricón Y que honguito lo maneje que es un carrito chocón No tengo fuerza yo La güey de Winnie que arrebata Yo no fumo y lo enrole Toma 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 Tom La güey de Winnie que arrebata, yo no fumo y lo enrolé La güey de Winnie que arrebata, yo no fumo y lo enrolé ¡Ah! Este es Crazy Design y ya tu sabe que lo es Víctor Duorra Se pegó esta vaina Champola Oye, tontos Yo, Fito Papi, chuleta Ay, C. MUCHA, dale un tiro Mátalo J. Elica Cartier Qué maltita vaina Oye, cuckoo Yo sé quién, ya lo voy a quemar la junca, Visiones Music. Baby, pon la vaina. Oye, Chuchi. Y amante rap. Everyone, Oye, Jose, Bandita, Junito. Yuh, 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 Yuh.